Hey hey amigos de Pitstop como están mi nombre es Federico y hoy estamos a viernes 14 de enero son las 12 y 24 del mediodía y les quiero hablar sobre la nueva medida de pico y placa cortesía de nuestra querida alcaldesa donde si se pudieron dar cuenta el pico y placa ahora va todo el día de 6 de la mañana a 9 de la noche igual que antes el día par los carros pares no pueden salir el día impar los carros impares no pueden salir las excepciones para carros híbridos y eléctricos se mantienen entonces pues no sé este es un vídeo más cómodo de opinión a ver ustedes qué piensan si están de acuerdo si están en desacuerdo ahorita vamos hasta la 127 con autopista que es un recorrido de unos 12 kilómetros aproximadamente como ya les dije son las 12 y 25 del mediodía que en teoría es cuando todo el mundo sale a almorzar cuando pues hay un mayor flujo de carros entonces pues vamos a ver cómo nos va como se pueden dar cuenta la autopista pues si tiene un flujo medio de carro se puede decir pero están dando fluidamente vamos a una velocidad de 48 kilómetros por hora que puede ser más rápido obviamente pero pues los huecos tampoco dejan ir mucho más rápido entonces pues la media realmente sirve o afecta más de lo que mejora los tiempos de entre trayectos aquí le afecta esto principalmente lo primero son a las personas de clase media clase baja o las personas que sólo tienen un vehículo en su casa que van a tener ya sea par o ya sea impar y pues lo van a poder sacar una semana tres días otra semana únicamente dos días entonces esas personas que se movilizaban en carro y de pronto esperaban a que pasaran las ocho y media de la mañana para movilizarse van a sufrir bastante porque pues literalmente los limitó a la mitad de días también están las personas que pues que viven de sus vehículos ya sea transporte de pasajeros ya sea qué sé yo un papá llevando a su hijo al colegio o ya sea un el carro para hacer las vueltas diarias esas personas también se van a ver súper afectadas y la opción uno es el transporte público que en bogotá subió 150 pesos el transmilenio está en 2650 el sítp en 2450 si no estoy mal si es eficiente el transmilenio en tiempos de entre trayectos pero pues la inseguridad también el contacto con muchas personas el tema de que ahorita estamos en un tema una fase de contagios muy alta con el tema del cobit con la nueva variante entonces pues no todo el mundo querrá montarse en un transmilenio para hacer sus vueltas que hacía cotidianamente han pasado cinco minutos desde que iniciamos a grabar el vídeo en el cartel de bienvenido a bogotá y ya pasamos la escuela ingenieros estamos en la calle 201 y para hacer un trayecto en sólo cinco minutos a un promedio de 50 km por hora ocasiones 60 la verdad el tiempo de entrada bogotá si ha mejorado pero pues es muy relativo el día porque hay días donde uno se gastaba el mismo trayecto con el pico y placa y demás con todos los carros como también hay días en que en este trayecto no se podía gastar fácilmente media hora incluso un poco más en las mañanas en esta entrada bogotá es bastante pesada yo que salía a grabar vídeos en la afuera de bogotá para evitar justamente el pico y placa entrando ya tipo 9 10 de la mañana esto era mucho más pesado y estos días ha estado suave si bien es cierto estamos apenas a 14 de enero donde todo el pues no todo el mundo ha vuelto a bogotá muchas personas siguen en vacaciones y demás el tráfico si se siente un poco mejor pero vuelvo al punto ese ahorro en tiempo para las personas que gozan de dos carros o que pueden sacar su carro todos los días ya sea porque es híbrido eléctrico beneficia más o afecta más a las personas que no tienen esa facilidad económica para tener dos carros 12 y 30 ya estamos acá entrando a la primera estación de transmilenio por el norte que es la del terminal seis minutos desde la entrada bogotá está bastante bien la salida de bogotá acá en esta parte donde están los cinco carriles siempre o casi siempre al mediodía y más en fines de semana es una salida bastante trancada porque tenemos el pues el cuello de botella o el embudo de que cinco carriles en esta zona pasa los tres carriles y acá se puede ver bastante suave nosotros también salimos de bogotá alrededor de las 11 y 20 y fuimos hasta el autódromo tocantipa nos demoramos 25 minutos en la salida y bueno está pues hasta allá entonces el tráfico de la verdad si ha mejorado lo que si no ha mejorado es uno el tema de que el suad subió los impuestos pues hay que seguir pagándolos igual hay que seguir pagando todo igual pero vamos a usar los carros menos muchas personas he escuchado muchas personas con carro que decían listo yo tengo un mazda 2 tengo una volkswagen peremont que es como la que estamos acá el vídeo sale dentro de ocho días y sacar el carro bueno tener el carro me cuesta bastante como dijo la alcaldesa si no pues eso cuesta si no le gusta vendan pero pues no es el hecho o sea todo vamos a disminuir el uso del carro pagando los mismos impuestos eso sí es algo que no está bien por otro lado uno puede pagar para sacar su carro con el tema del pico y placa solidario que la verdad no tengo idea donde haya dirigido ese dinero pero les voy a poner el caso de esta teramont modelo 2021 que tiene un cilindraje superior a los 3 litros 3.6 litros y pues bueno por sus características sacar el carro un día nos cuesta 85 mil pesos quien está dispuesto a pagar todo eso para sacar el carro cuando necesita hacer una vuelta cuando necesita hacer una urgencia o simplemente quiera salir en el carro pues no sé si muchas personas estén de acuerdo con ese pago eso sí este pago depende del carro un carro que tenga cilindraje menor a 2 litros o que tenga un carro más pequeño pues va a pagar mucho menos en esto al día o la otra opción es el tema del carro compartido donde si van tres personas o más dentro del carro durante todo el trayecto van a poder sacar el carro sin ningún problema solicitando un permiso por la página de la Secretaría de Movilidad todo se hace de manera virtual y pues no hay problema con eso y bueno ya estamos acá llegando a nuestra cita en la 127 son las 12 y 41 nos demoramos 17 minutos desde la entrada a Bogotá acá y pues el tranco nuevamente entre barrios buena la medida, mala la medida pues ya depende de cada quien si pagarían el pico y placa solidario o si prefieren no sacar el carro y montar en transporte público pues déjenlo acá abajo en los comentarios y debatimos del tema mi nombre es Federico, esta es la Volkswagen Teramont que verán en el próximo video y nos vemos en el próximo video bye bye